Hola, hola, un gran gusto saludarles y les voy a compartir primero donde me encuentro en este momento. Para los que conocen Bogotá, estoy en un sector que se llama el Parque El Virrey, un sector que nos encanta, llena de naturaleza, porque son de esos recordatorios de tener una vida llena de ocupaciones y actividad, pero también conectar con algo más grande que nosotros, darnos estos espacios de recarga, estos espacios de desconexión y de conectar con esa fuerza más grande que todos tenemos disponible en la vida. Estoy al frente del Hotel Cité, aquí están haciendo una obra, pero esperamos que la terminen muy pronto. Estamos en un hotel boutique que se llama Cité Hotel. Y la razón por la que me encuentro acá es porque acá es donde vamos a realizar nuestro evento anual, nuestro entrenamiento presencial, que es la convención ICG, la reunión de todas las personas que les interesa que estamos en este tema de transformar nuestras vidas en prueba de una vida de esplendor, de resultados, de los resultados con bienestar, resultados con gozo. Entonces acá estamos en el hotel. Hola, doña Angelita, mira, acá vamos a estar contigo ya muy próximamente en marzo. Las personas que les interese vincularse presencialmente, tener un espacio de sumergirse en esta exploración tan poderosa de nuestro bienestar, de ver algo nuevo, de conectar con su poder para generar la vida que quieren y con nuestra capacidad de tocar la vida de los demás, de hacer la diferencia de los demás. Tenemos este evento el 22, 23, 24 y 25 de marzo en Bogotá, aquí donde me encuentro. Ya les voy a compartir el hotel. Tienen toda la información y pueden inscribirse ahora mismo en www.cursosparacoaching.com slash convención, con B corta, convención. Cursosparacoaching.com slash convención. Les voy a mostrar, aquí estamos en el hotel, les voy a mostrar los espacios porque estábamos conociendo dónde los vamos a recibir, estábamos probando en el restaurante la comida porque nosotros les invitamos la comida, les damos los breaks. Y por qué ponían en el anuncio lo del poder de la asociación. Nosotros hacemos este tipo de eventos y nos enfocamos muchísimo en crecer y en fortalecer la familia ESG como comunidad porque en el día a día lo que nosotros encontramos más comúnmente es el negativismo, el caer en las mismas quejas, el caer en el pesimismo, en el seguir viendo la vida de la forma en que nos hemos acostumbrado la gran mayoría a verla. ¿Y ahí qué sucede? Que vemos que la gran mayoría de personas están en un estado de reacción ante la vida y no un estado de creación. Están más en un estado de conformismo a un estado de espera un segundo, ¿qué quiero crear? El despertarnos a que la vida no es la rutina de responder al día a día y ya con lo que nos tocó, sino que tenemos como seres humanos el gran potencial de crear, de vivir en esplendor, de sentirnos realizados y para ello es indispensable asociarnos, rodearnos de otras personas con la misma intención, de otras personas que estén mirando en la misma dirección, porque nos empodera, porque la conversación cambia, porque la exploración hacia posibilidades cambia. Entonces por eso para nosotros es tan importante generar este tipo de espacios donde nos afianzamos en nuestros lazos para apoyarnos, para construir, para conectar, porque todos vamos a enfrentar retos en el día a día, eso es inevitable, la vida siempre nos va a traer sorpresas. Entonces ¿con quién te estás asociando tú? ¿Dónde estás buscando apoyo? ¿Dónde estás buscando ese aire para recargar? Y ahí viene el poder de la asociación y las conversaciones que tenemos constantemente, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que estamos creando, eso es lo que estamos haciendo y miren la maravilla del hotel. Arriba tenemos una terraza con piscina, las personas que se están quedando acá hay una piscina aclimatizada, que bueno, ahora voy a ver si se desalcanza. Y les voy a compartir, aquí voy a compartirles parte del salón, acá están haciendo algunos arreglos, pero ese es el salón donde vamos a recibirlos, donde vamos a tener el entrenamiento y la convención, acá están haciendo algunos arreglos, pero me encanta porque allá se ve la vista del parque donde les mostraba, acá se ve el resto de la ciudad, pero en un espacio que a pesar de que estamos dentro de la ciudad, que es una de las ciudades que más me encanta del mundo, mi Bogotá natal, igual estamos en un espacio lleno de naturaleza y aquí está el otro, como pueden ver el parque. Les voy acá, acá está Don William, pero espérense, porque estamos en pleno. Y les voy a mostrar el salón del intensivo. Buenas, ¿cómo le va? Miren, este es el salón donde tenemos el grupo personalizado, este es el salón pequeño, porque es un grupo máximo de 10 personas, donde vamos a estar acá en el intensivo, que es posconvención, el 27, 28, 29 y 30 de marzo, un grupo de máximo 10 personas con Gabriela y conmigo en exploración personalizada intensiva, y miren la vista del salón, esto es una maravilla. El domingo de la convención vamos a tener una caminata, estoy dañándome las sorpresas, pero bueno, vamos a tener una caminata típica de domingo aquí en Bogotá, este es nuestro salón del intensivo. Bueno, la piscina se las voy a quedar debiendo porque tengo compromiso, pero mensaje que les quería compartir y porque no solamente quería invitarlos a los que pueden asistir en Bogotá a nuestro evento, en www.cursosparacoaching.com.com sino que además el mensaje más importante es dónde estás buscando el recargarte, qué conversaciones y con quiénes las estás teniendo para que tengas en cuenta el poder de asociación, que siempre sea en pro de crear, de que te apoye para crear la vida que quieres, para apoyarte en tu misión de contribuir a crear el mundo que quieres para ti y para el resto, entonces eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y bueno, los que nos van a acompañar ya muy pronto, estamos a nada del 22 de marzo, en Bogotá, www.cursosparacoaching.com slash convención, van a, vamos a tener la oportunidad de conocernos, de vernos en vivo, de entrenar y capacitarte en vivo y en directo conmigo y con Gabriela Maldonado. Entonces, nos vemos muy muy pronto. Chao. Chao.